Si no estás conforme con tu presente, lo único que puedes hacer es vivir de tu pasado. Algunas personas afirman que este es el lema del cantante Eric Rubin. Según se dice, él se mantiene vigente, no por lo que es, sino por lo que fue. El intérprete de Princesa Tibetana tiene una vida de ensueño junto con Andrea Legarreta, ya que como es bien sabido, él ni siquiera tiene que trabajar. Pero es precisamente esto, algo que incomoda a Eric Rubin. Algunos medios afirman que a Alex Timbiriche no le agrada mucho que todo el tiempo lo estén presentando simplemente como el esposo de Andrea Legarreta, como si él no tuviera nombre propio. Aún así, él mueve las aguas del pasado y presume haber sido un Don Juan, con mujeres famosísimas del medio. Hace poco, él presumió que tuvo una noche súper de pasión. Con la guapa actriz veracruzana Salma Hayek, Eric está a muy poco de cumplir 51 años de edad y parece ser que los añitos ya le están llegando a su vida. Se dice que él está sumergido en la zozobra, asegurando que no ha hecho algo trascendente en su vida para ser recordado. Por esto ahora se quiere forjar la leyenda de ser todo un Don Juan mexicano, a pesar de que está muy, muy lejos de ser eso, ni que fuera Andrés García. Primero que nada, Eric Rubin quiere ganarse un lugar, asegurando que él es un miembro principal y fundador de Timbiriche. Lo cierto es que él llegó a la agrupación cuando ellos ya habían grabado su primer disco. La prueba ahí está. En la primera portada de este, Eric Rubin ni siquiera figura. Aún así, él se mantiene súper firme en su historia que él es fundador y lo que sea. Lo mismo ocurre cuando habla de sus amoríos, que tuvo antes de casarse con Andrea Legarreta. Eric Rubin asegura que siempre ha salido con mujeres extra mega exitosas, como Thalía, Paulina Rubio, María Conchita Alonso, Alejandra Guzmán y por supuesto Salma Hayek. Por tanto que presume, en redes sociales se menciona que mínimo estas mujeres le hubieran dado poquito de su talento, porque todas ellas han sabido destacar por su trabajo y por sus dones. Todo lo contrario a Eric Rubin, en diferentes plataformas de internet y redes sociales se ha dicho que Eric, y su mayor cualidad es colgarse de la fama de otras. Lo cierto es que se afirma que Eric todavía no alcanza la madurez, ya que aún presume de los supuestos amoríos que tuvo, a pesar de ya tener varios añitos casados con la presentadora Andrea Legarreta. Cada vez que lo entrevista no se topa con medios de comunicación, siempre tiene que tocar el tema de su pasado y como su época de juventud fue lo mejor. A pesar de todo esto, quien siempre se mantiene firme a su lado es Andrea Legarreta, aunque dicen que ella solamente trabaja para él y no se cansa de apoyarlo. Esto fue El Muro de la Fama, dale like a este video y síganos en redes sociales, pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.